Pero estoy en problemas con esta persona. No lo puedo tolerar. No encuentro en mí el poder perdonar. Ya sé que tú me has llamado a liberar un grupo de células, pero no tengo tiempo. Esto, esto, señor. Si tuviera esto, yo lo haría, pero no puedo. Y tú me demandas tanto. Nos sentimos presionados. Dios viene y nada de lo que hace parece ser bueno para Él. Hayas y panas. Y allá para ustedes, veo muchos de ustedes que son líderes de células. Usted va a esa célula y no lo escuchan. Y no lo aprecian. Va semana tras semana tras semana y son malagradecidos, ni le sonríen, tienen mala cara, lo miran puchi. Y se encuentra en la misma posición que su padre Abraham. Porque Abraham, el sobrino de él, el sobrino malagradecido de él, es prisionero. Lo toman prisioneros en el capítulo 14 en toda esta guerra. Y Abraham tiene que ir y tiene que hacer la obra de Dios y sacarlo y liberarlo. No escuchan cuando vas a apreciar la palabra. Persisten en sus pecados. Están cómodos en su celda y allá vas tú matándote y haciendo todos estos movimientos para ir a darles palabra de Dios. Parece que nadie lo nota. Y finalmente ganas, pero sale un peor problema. Abraham libera a su sobrino Lot y ¿qué pasa? Viene otro rey y quiere verse con él. Quiere hacer cuentas con él. Ey, esas cosas me pertenecen. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer cuentas. Imagínense al cobre de Abraham. Él tiene que enfrentar con este rey en el valle del rey. Pero después viene el jiva. Dios siempre tiene un jiva.